Ajá, aquí tengo mi amigo Jefferson Ortiz, fundación, presidente de la Fundación Esperanza Canina. ¿En qué consiste esa fundación? ¿Qué hace? Esta fundación hace seis meses viene rescatando animales totalmente desamparados de la calle en la ciudad de Manta con el objetivo de recuperarlos y una vez que están sanados y curados, se los dan adopción. ¿Y la gente sigue adoptando? Sí, en seis años que llevamos de trabajo tenemos un aproximado de más de 6.500 rescates que han sido entregados en adopción y han sido rescatados de la calle. ¿Usted cree que la gente que los adoptan les van a dar buena vida? Claro, nosotros nos aseguramos de que esto sea totalmente garantizado porque visitamos a las personas durante un periodo de cuatro o cinco meses y se les hace el seguimiento a cada mascota que es dada en adopción. ¿Usted cree que hay aquí en Manta? Ahorita hay un festival canina en donde representa al perro mestizo, al perro callejero y también estamos premiando, no solamente al perro mestizo, si no estamos premiando al mejor disfraz, perro de raza que traiga mejor disfraz o perro mestizo. ¿Pero no hay ningún perro disfrazado? Sí, sí hay unos por ahí que están, hay un Golden que está disfrazado incluso de león. ¿Ese perro? Ese de ahí es un Mastic Napolitano, es un perro que seguramente va a concursar con algún disfraz, no sé. Seguramente los concursantes ahora tienen sus disfraces ocultos y los sacan al momento de concursar. ¿Pero se ve que como que es un perro viejo o no? Las características del perro son así arrugadas y caídas, pero normalmente suelen ser jóvenes, lo puedo ver por la contextura. Oye, ¿y usted no adopta a gente? ¿A gente? Bueno. Si me adopta a mí, pues yo necesito... Ah, no. Mándele al teléfono para que la gente llame lo que quieren adoptar. Sí, todas las personas que quieran adoptar una mascota con nosotros en Esperanza Canina, les animo a que nos estén siguiendo en todas las redes sociales que estamos como Esperanza Canina. O contactarnos al teléfono 0982-459520 si quieren una mascota o también si quieren ser voluntarios, si quieren integrarse en nosotros. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.